Bueno, acá vamos a pasar el primer kilómetro Estamos yendo hacia el lado de la estación de plátanos Llevamos ya 7 minutos de trote No hay para qué Bueno, vamos a subir el puente Llevamos apenas 8 minutos Yo hace un montón que no corro Así que ya me estoy sintiendo cansado Gracias por ver el video